Andale. Mamá. Me estás sacando de quicio, niña. Oye, disculpa, ¿de Casalina no tendrás una toalla femenina para mi hija? Checo. Mamá, la que armó todo esto y yo fuiste tú. Yo extraño Puebla, mi cuarto, mis cosas, mis amigos, el agua caliente. Todo eso es tu culpa. ¿Te parece buen lugar para estar discutiendo? Nada más te recuerdo que si tampoco tengo amistades, es tu culpa. Y si tu papá y yo estamos separados, ¡eso también es tu culpa! Mamá. Toma. Gracias. ¿Pero cómo le puedo amar así a su hija? ¿Y tú quién eres? Tú no te metas. ¿Sí sabes que es de pésima educación escuchar conversaciones ajenas? Usted es la que está gritando y no puedo permitir que le hable así a una niña aunque sea su hija. Dedícate a tus asuntos y déjanos en paz, no sean metillas. Oigan, ya no se griten tan feo, ¿no? Mamá. 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 Gracias.